Hola, mi nombre es Estrella Fiel y tengo 29 años de edad. Soy de León, Guanajuato, México. Los quiero invitar este domingo 10 de julio a que nos vengan a apoyar a la gran final de Miss Latina Wine Country 2016. Los boletos ya están a la venta, solo $20 por Ticketmaster o en el Great Hunt Resort. Gracias, espero contar con su apoyo. ¡Gracias!